Este es Alex, y esto es lo que siempre va con él, como la Stuck Pocket. Así que si en algún momento te apetece picar algo, coge la Stuck, un snack salado, sabroso y crujiente que se deshace en tu boca. Este es el sorprendente sabor de Tuck. Nueva Stuck Pocket, siempre sabrosas, siempre contigo.